Las tardes de los miércoles, las butacas de la 201 cambian de ocupantes. Amantes del cine, el programa integral para la persona adulta mayor, Piam, de la UCR, disfrutan y aprenden más acerca del séptimo arte. Le va dando una experiencia muy bonita a los que nos gusta el cine. A mí soy de las personas que me gusta mucho el cine, la televisión, pero ahora yo lo aprecio más, porque es mucho más interesante. El club abre sus puertas hace ocho años, por iniciativa de la Vicerrectoría de Acción Social, con la meta de integrar a la población adulta mayor a la comunidad universitaria. Siempre la necesidad y las ganas de tener un espacio para conversar con alguien de cine, hizo que hiciera en ese tiempo un proyecto de acción social que se llamó Cine de los Martes, que al principio no funcionó muy bien, pero que poco a poco fuimos integrando a los adultos mayores y se convirtió en un club de cine para adultos mayores. Las partes de un relato cinematográfico y temas de filosofía o psicología se analizan cada semana por medio de filmes, despertando el interés de los asistentes. Es muy importante y hemos aprendido mucho. Es una labor muy, muy encomiable la que hacen los robólogos y el Piam y la Universidad de Costa Rica, todo el apoyo que hemos recibido. Para formar parte del club, tiene que estar matriculado en algún curso del programa integral para la persona adulta mayor y llenar una boleta cuando se matricule al inicio del semestre.